Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Aquí en Dulce Natural no es secreto que brillamos, o mejor dicho, le quitamos el cochambre quemado y pegado a nuestros calderos, a las ollas de aluminio, con agua oxigenada de peluquería, y lo llevamos al sol. Pero muchas amigas me han dicho que quieren brillar sus ollas, que le quieren quitar el cochambre, pero no hay sol en sus regiones. Así que cero estrés. Hoy les voy a regalar dos ticsitos súper sencillos, fáciles, prácticos, que van a reemplazar el sol. Ese calorcito del sol, hoy lo vamos a reemplazar con cosas que están al alcance de nuestras manos. Y ese cochambre no va a existir nunca más en sus calderos y en sus ollas de aluminio. Les doy la bienvenida a Dulce Natural. Me presento, mi nombre es Sol, y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Te invito a que me acompañes y que nuestros calderos y ollas sigan estando como nuevos. Ven, ven y acompáñame. Ustedes saben que todo lo que es plástico, que está amarillento por los años, o que está muy sucio, por tanto uso, ustedes saben que lo podemos blanquear con agua oxigenada de peluquería o peróxido, que es la misma cosa. ¿Ya viste? Ahí estamos utilizando un secador de cabello. Sí, vamos a reemplazar el calor del sol por el calor del secador de cabello. Mira lo que estamos haciendo aquí. Esta es una extensión de electricidad y a medida que van pasando el tiempo, porque esta extensión es bastante viejita, se va poniendo amarillenta y solamente voy a blanquear la mitad de la extensión para que veas lo efectivo que es utilizar el secador de cabello a temperatura máxima. Se lo colocamos y envolvemos la extensión de electricidad en una bolsa plástica y luego en un trapo, en una toalla y le seguimos pasando el secador de cabello. Primero le pasamos el secador de cabello con la bolsa plástica y luego con la toalla. La toalla es para que conserve el calor porque el calor es el que activa el peróxido o el agua oxigenada de peluquería para que blanquee, para que limpie, para que despercuda. Y miren ya la diferencia. Aquí tengo una tacita con agua y para agilizar este trabajo le voy a echar un chorrito de vinagre blanco y limpiamos. Ustedes saben que la extensión tiene una parte que es metálica y en el enchufe entonces te recomiendo echarle un poquito de vaselina o no dejar que dure mucho tiempo como dejarlo pasar de un día para otro. Si no, esta extensión yo la dejé como toda la mañana en esas 4 o 5 horas le pasé varias veces el secador para que el calor esté activando el agua oxigenada de peluquería y haga este efecto mira, un efecto de blanqueamiento de limpieza entonces si tú ves que todavía no ha blanqueado tú vuelves y le pasas el secador de cabello a temperatura máxima le colocas su toallita para que la toallita le conserve el calor y ahí tú vas revisando mira la diferencia y aquí estamos con los calderos muchas amigas quieren tener sus calderos bien bonitos pero en la región donde viven no hay sol así que cero estrés aquí está la solución mira cómo están estos dos calderos y este método de quitarle el cochambre a las ollas o calderos solamente aplica para calderos que son en aluminio fundido o en ollas de aluminio esas ollas que utilizaban antes las abuelitas en esas ollas es que podemos aplicar este método de limpieza te recomiendo utilizar guantes tapa boca y si es caso utilizar gafas de seguridad mira que le echamos el peróxido a la olla al caldero y lo forramos en plástico en este momento puedes hacer también ese proceso de pasarle el secador pero a mí en este momento se me pasó está con el plástico con el agua oxigenada de peluquería y el plástico tú lo volteas y le vas pasando el secador a temperatura máxima luego que le hayas pasado el secador lo envuelves en una toallita como estoy haciendo en este momento y vuelve y le pasas el secador si quieres colocarle otro trapo por encima para que conserve ese calor mucho mejor si no tienes secador no te preocupes puedes calentar agua meter el trapo la toalla escurrirla hasta donde tú soportes el calor y le pones la toallita al caldero o a la olla porque el calor es el que activa el peróxido mira siempre vas a estar revisando como estoy haciendo yo en este momento mira en este momento yo pasé unas tres veces el secador a temperatura máxima ¿cuánto duré pasándole el secador? como unos cinco minutos le puse la toallita y ahora estoy revisando si tú ves que todavía no está suavecito el cochambre vuelve y le pasas el secador y le colocas nuevamente la toallita como estoy haciendo en este momento pero este que les acabo de mostrar el que está a mano derecha ya está listo para lavar mira bueno vamos a trabajar este caldero mira como sale de fácil este es un caldero viejito pero es un caldero que es de color mire el centro de este caldero que tiene pintura bueno aquí sí les digo que aquí arrasé con ese color pero tuve mucho cuidado con el color de alrededor del caldero para no dañarlo pero les digo que hubo unas partes del caldero que le cayó agua oxigenada de peluquería y no le pasó nada pero sí debemos tener cuidado estas partes que son como de hierro tienden a ponerse como rústicas vamos a lavarlo aquí tengo la esponja con jabón jabón de lavarropa y vamos a darle un cariñito esta esponja es marca Fuller la consiguen en revistas de venta directa aquí en Colombia no sé en otros países y si quieres saber más sobre Fuller solamente es que entres a la página www.fuller.com el agua oxigenada de peluquería va a quitar el cochambre pero no da brillo por eso es que a la esponja yo le eché un poquito de jabón bueno vamos a revisar cómo está este caldero en este momento está frío el caldero pero el calor como activa el agua oxigenada o peróxido antes de lavarlo yo le voy a dar una calentadita le paso el secador y enseguida a trabajar le quito el plástico pero este caldero si lo dejé de un día para otro lo dejé más tiempo para que ustedes vean qué es lo que pasa cuando dejamos una olla o un caldero con el peróxido o agua oxigenada por más tiempo él va a quitar el cochambre pero mira que también te puede manchar la olla o el caldero mira esas manchas negras ¿por qué? porque el peróxido va comiendo eso es lo que hace con el cochambre va ablandando va comiéndose esa grasa quemada y pegada y así va pasando con las ollas entonces te recomiendo máximo máximo un día entero no más de eso como dice el dicho es bueno el culantro pero no tanto y debemos ser cuidadosas al momento de utilizarlo debemos estar pendientes no es que le vamos a echar el peróxido y nos vamos a olvidar de la olla o del caldero aquí le estoy echando jaboncito a la esponja porque el jabón es el que me da el brillo porque el peróxido solamente limpia encuagamos muy bien y mira que en ningún momento le he echado peróxido a la parte interna de los calderos solamente en la parte de afuera y mira como quedó de bonito y antes que tus calderos estén horrorosos esta es una manera fácil sencilla para no llegar al extremo en que quieras botar tus ollas o tus calderos esta es la primera olla donde yo les hice la demostración de como quitar el cochambre con el agua oxigenada de peluquería ese video se los voy a dejar aquí en la cajita de información y en el primer comentario si hay un caldero que está totalmente negro y que tiene miles y miles de capas de cochambre quiero decirte que es una labor que vas a tener que repetir varias veces para lograr un brillo o un blanqueamiento así como estos dos calderos espero que te haya gustado este video y que lo compartan con todas sus amigas y todos sus amigos que no se nos olvide vamos a hacer el bien y no miremos a quien y que todo lo que sale de tu corazón y de tu boca todo eso se nos devuelve así que tenemos una tarea de brindar lo mejor de nosotros para que todo lo que se nos devuelva sean bendiciones y milagros les mando un abrazo bien cariñoso pero bien bien rompecostillas y de paso les deseo que tengan una semana llena de bendiciones mucha prosperidad y muchos éxitos chao chau chau chau